MÁS DEMIANÁN AÑO SIN ¡TEMPERO VIVO! No mames Jajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Platos? Espérate Mike Paso ¡Oh! ¡No, Mike! ¡Oh! ¿Qué guapo? Liliana No No ¿Qué? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? No tengo que dejar las patas ¿ summer? ¿Qué vas a hacer, güey? Espérate, güey, soy yo, eh Soy yo, güey Soy yo, güey ¡Ay, no manches, güey! ¿Por qué no? ¡Qué porrazo! ¿Ya sabes que tienes los mollos de una vez? ¿Los estás apartando? ¡Ya llegué a la china, dice! ¡Ya llegué a la china! ¿Estás amoso? ¡Sí! ¿Sí? ¿Tienes bandeja? ¡Cómo que soy pendeja! ¡No! ¡Ay! ¿Qué vas a ponerme? Si tienes una bandeja ¡Ay, ya, ya, ya! Para hacer suya gripa con el serancita Humanismo y magia también Él los combina en forma genuina ¡Víctor Bob Frankenstein! ¡Víctor Bob Frankenstein! ¡Víctor Bob Frankenstein! ¡Víctor Bob Frankenstein! ¡Y aquí ha combinado con su vanidad! ¡Y aquí hay la representación! ¡Para la madrina que no se escurra! ¡No se escurra! ¡No se escurra! ¡No se escurra! ¡¿Y aquí se escurra! ¡Corre como hombre! ¿Por qué corres como niña? ¿Qué? ¿Qué pasa donde hay que salir? Está saliendo ¿Qué pasa? ¿Se ha copado? Ya la voy a ver ¿Qué pasa? ¡Oh, chihuahuas! Estas bien penezo Es para que te bajara de llores, mi idiota ¿Qué pasa? ¡Oh, chihuahua! ¡Oh, chihuahua! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡No!